¿Qué pasa con los pavos reales? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los pavos reales. El origen de la palabra pavo ya lo vimos anteriormente en un video titulado ¿Qué pasa con los pavos? Así que si quieren saber la razón, vaya a repasarlo. Se le dice reales por esa cola majestuosa. Pero esta cola majestuosa solo la tiene el macho y la usa para atraer a la hembra. Pero tampoco es que las hembras no tengan nada de nada. Esas crestas que ven ahí son muy particulares. Tienen sensores especiales que les permiten sentir las vibraciones de su pareja la cual puede estar ubicada muy lejos. Las plumas están sintonizadas para vibrar exactamente en las mismas frecuencias en las que un pavo real macho extiende su cola y la sacude. Cada vez que un pavo real macho abanica su cola, la sacude a una velocidad de 26 veces por segundo. Creando una onda de presión que literalmente hace sonar la cabeza de la hembra para llamar su atención. Aunque a veces también aparece en escena otro macho, pero no es para aparearse sino para agarrarse a patadas. Y es que son muy territoriales. El pavo real pertenece al género pavo. Sí, así se llama el género, pavo. El pavo que cocinas para navidad pertenece a otro género, miliagris. ¿Por qué tiene nombres para confundirnos? No sé, pero parece que no le gusta al pavo. Mira su cara, te está juzgando. O bueno, tal vez sea porque sabe que igual te lo vas a comer. El pavo real que es más conocido se llama pavo real común, que es originario de la India y Sri Lanka. Pero hay otro pavo real, el cuello verde, que se encuentra desde Myanmar hasta Java. Estas dos únicas especies pertenecen al mismo género pavo. Por eso cuando en navidad comas pavo, piensa en este dato para que tu familia te pregunte en qué estás pensando. Y tú digas, el pavo común. Los pavos reales machos no nacen con la cola así de bonita. Se forma aproximadamente cuando tienen 3 años. Cuando estas colas crecen hasta su límite pueden alcanzar hasta 1,80m. Y pueden llegar a representar aproximadamente el 60% de la longitud de su cuerpo. Debido a esto, muchos piensan que el pavo real es muy pesado para volar. Pero esto no es verdad. A pesar de estas extrañas proporciones, vuela muy bien. Chupo de esa perro. No muchos saben este dato, pero si quieres apunta, igual no viene en el examen. Los pavos reales eran un plato exclusivo en la época medieval. Estas aves se desplumaban, asaban y luego así cocinadas se las vestía con sus plumas para que aparecieran en su estado vivo original en la mesa del comedor. ¡Qué tiernos! Tal vez imaginarte este espectáculo te pueda parecer horrible, pero estamos hablando de la época medieval. En esos tiempos hacían ese tipo de cosas y no pregúntale a Chabelo. Pero este era un plato exclusivo solo para aparentar, porque podrían verse hermosos entre comillas, pero es bien sabido que tienen un sabor terrible. Su carne se califica como dura y tosca. Pero no se lo comen. Sí, si bien los humanos ya no se los comen, tienen depredadores naturales a quienes no les importa nada de eso. Es que esa es una de las desventajas de ser tan vistosos. Te hace presa fácil. Están en el menú de mangostas, leopardos, tigres, gatos salvajes, mapaches y hasta perros callejeros. Viendo lo llamativo que seguro te estarás preguntando. ¡Qué hermoso plumaje! ¿Qué es lo que hace que sea tan brillante y vistoso? Pues te voy a decir, igual, aunque no te estés preguntando nada. Acá se viene a aprender, no burlarse los compañeros. Sus plumas tienen estructuras microscópicas en forma de cristal que reflejan diferentes longitudes de ondas de luz dependiendo de cómo estén espaciadas. Esto es lo que da como resultado estos colores fluorescentes brillantes. La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica al pavo real común como una especie de menor preocupación. Sin embargo, el pavo real cuello verde está clasificado como una especie en peligro de extinción. Solo digo. Si alguna vez te encuentras con un pavo real, aprovecha y tómale foto. Y si alguna vez te encuentras un pavo que no es real, sin duda es real estás imaginándolo. ¿Cómo le vas a tomar foto? Atención, atención, les quiero contar que he empezado un emprendimiento de camisetas y chucherías. Como pueden ver, aquí hay diseños originales. Lléveselo, lléveselo, ya que se acaba. Ah, mentira, no se van a acabar porque los imprimen apenas los piden. Pero igual, ¿qué tal si se cae la web o un pirata informático se adueña del sitio? Se quedan sin su camiseta pan con jamonera o su taza con mensaje subliminal. Aproveche ya. Solo digo. Si. 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 Si.